Amigos, como muchos sabrán, llega la semana 4, empiezan los retos, así que vamos con ello, vamos a traerles cómo hacer los retos de volada, muy fácil, de volón ping pong. Vámonos en rodeos. Primero, primer reto de todos, general, mil puntos de daño con rifles de asalto, ya sea de ráfagas, ya sea de un tiro, ya sea automático, el chiste es que tenemos que generar mil puntos de daño. Así sea personas que están jugando o derribados o encontramos personas que no se mueven, tenemos que hacer mil puntos de daño. Eso creo que es el de los más fáciles, es el primer reto de todos, así que ya saben, de por sí que se avienten a los rusher y los maten, puede que los maten como en este caso a mí, me da un tiro de sniper y dices, oh por dios, o puede que te la rifes y que quedes en primer lugar con tu team, ya sea depende de ti, de cómo juegues, así que, ok, ese es el primer reto. Matar con rifles de asalto. Vámonos de volón ping pong con el segundo reto de esta semana 4. En el segundo reto nos encontramos con algo muy sencillo, es encontrar cofres en la Alameda Ollante. Tenemos que buscar 7 cofres en esta parte del mapa, es un poco complicado por el hecho de que no hay muchos. De verdad, no hay muchos cofres. Normalmente aquí en el laberinto es donde más hay y te puedes encontrar uno que otro en el bosque. Yo creo que a lo mucho, mucho, mucho en toda la Alameda Ollante va a haber alrededor de 3, 4 cofres. Así que vas a tener que echar unas cuantas partidas y ojo porque va a estar muy disputado esta parte del mapa. Por ejemplo, aquí en el laberinto ya encontramos dos, vamos a bajar, vamos a encontrar uno de los primeros y tenemos que agarrarlos. De volada porque ya saben cómo son todos, apenas ves uno y ya están todos encima de ti. Así que tienes que buscar por toda esta parte, miren, aquí nos encontramos una personita, nos mete un tiro y nos llevamos su muerte. Bien, bonito. Así que tenemos tiempo para estar corriendo y encontrar más cofres porque de verdad tenemos que encontrar muchos, muchos, muchos cofres. Ahí está, nos encontramos otro y así es como nos tenemos que encontrar. Demasiados cofres, no hay que hacernos tantas bolas. Así que de volada, agarrar cofres por toda la Alameda Ollante. Tenemos que ser muy, muy, muy rápidos. Yo diría que lo más sencillo es que juguemos en escuadra y que las personas de nuestro equipo nos vayan dejando los cofres y nos vayamos rotando para hacer poco a poco el desafío. Primero uno, luego otro, luego otro, luego otro. Aquí está, por ejemplo, aquí ya le dejo el cofre a mi compañero y él lo abre. Perfecto, ahí está. Siguiente reto. Este es en solo. Tenemos que agarrar siete cajas de municiones en solo en una sola partida. Así que vamos a tener que ser muy hábiles, tienen que ser muy rápidos y tienen que encontrar. Eso es un poco más fácil ya que en cada casa nos podemos encontrar tres, cuatro cajitas. Así que no hay que estar al pendiente de dónde están. Normalmente están abajo de las escaleras y en lugares así, muy visibles. Así que ese no creo que haya mucho problema. Nada más que tienen que tener cuidado de que no los maten. Ahora, siguiente reto. Ese reto es un poco fácil. Visita el centro de la tormenta tres veces. Evita que la tormenta te tome y tienes que correr al centro de la tormenta. Puede que estés adentro o puede que estés completamente hasta el centro de la tormenta. Depende mucho este reto. Yo lo tomaré por ahorita que tienes que visitar el mero, mero centro. Por ejemplo, así que hay que estar muy atentos y estar dominando eso. Ahora sí se va a hacer rey de la colina. Vas a tener que ponerte truchas y ver por dónde va avanzando el mapa. Porque si en este caso te deja muy lejos, no vas a poder llegar al centro tan rápido. Vas a tener que hacer todo un desastre para poder caminar por todo el pueblo o toda la ciudad y poder llegar hasta el centro de la tormenta. Yo creo que va a ser así en vez de solo estar adentro de la tormenta tres veces. Si no, va a ser un reto demasiado sencillo y lo vas a poder conseguir en una partida donde conseguimos un buen puesto en el top 10. Ahora, este es muy difícil. Ese es encontrar dónde está. En medio de un banco, de un helicóptero y un camión de lados. Así que... Aquí está el camión de lados. La pista elemental que podemos encontrar aquí es el helicóptero. En el helicóptero solo hay uno en esta parte, en la charca chorreante. Está en el set de grabación. Así que corremos y vemos que ahí está el helicóptero. Encontramos el helicóptero y el camión de lados. El banco no se refiere a un banco de dinero, sino un banco de director. Entonces, dando entendido que es el banco de director, el camión de lados y el helicóptero, muy probablemente debe de estar en este pedazo de isla. Este pedazo de isla, en este montículo de arriba, normalmente siempre la estrella sale en estos montículos. Así que va a estar en esta pequeña zona. Aquí hay un árbol muy grande en las que ya me lo había atalado. Normalmente salen los montículos, así que tengan cuidado. Muy probablemente sea en esta zona. Ahora, vamos con el siguiente reto. Este reto va a ser un poco complicado gracias al parche que acaba de salir. Y es matar con una trampa de picos. Como muchos saben, la trampa de picos fue nerfeada y en vez de bajar 125 puntos de vida, ahora baja 75 puntos de vida. Así que vas a tener que encontrar a una persona que haya estado dañada y que se haya curado con vendas para poder matarlas. Ya saben que eso de las trampas de picos no va a ser nada, nada fácil. Pero recuerden, sí se puede. Así que vamos con el siguiente. Este va a ser un poco más sencillo. Es ir a Riviera Repipi y matar a I. Como saben, Riviera Repipi es una zona que está un poco apartada de todo y está en un lugar muy, muy, muy al borde. Hay cuatro casas bastante grandes. Yo creo que ahí se van a armar muy, muy, muy buenos golpes ahí. Amigos, espero les haya gustado el tutorial de cómo van a ser los retos de esta semana 4. Ya saben que lo tienen que compartir corriendo con sus amigos. Y yo los veo hasta la próxima. Los amo mucho. Chao. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!